hola hola cómo están buenos días buenas tardes bienvenidos a mi canal me da mucho gusto saludarlos espero que se encuentren de lo mejor pues estoy aquí grabándoles este pequeño vídeo para hablar un poquito acerca de la ganadora de la casa de los famosos yo ese programa no me lo perdía no lo miraba completo pero miraba muchos clips y miraba de vez en cuando la transmisión en vivo entonces este así se fijan casi todos todos como que caían mal a mí en lo personal bueno ni urca la verdad me caía mal este la señorita laura me caía mal ese y no y no porque tuviera algo en contra de ellas sino por su comportamiento no porque yo yo sentía como que pensaba yo como que ellas si grito yo soy la aquí la que manda si insultos hoy la que manda verdad este así ordenó soy la que la que manda la que la empoderada la líder verdad igual con los chavos los chavos realmente tomaron un papel que realmente pienso yo que dejó mucho que desear por la forma en que se comportaban la verdad como chismosos este que se metían a hablar de las mujeres este problemáticos entonces realmente eso me caía mal a mí no sé por qué pero me caía mal verdad entonces ya pues ya fueron saliendo uno uno tras otro hasta yo de hecho yo llegué a pensar que iba a ganar la señorita laura no sé por qué me pegó esa idea verdad pero se supone o pienso yo que si la señorita laura ya era una persona ya de edad de una señora ya grande era para que ella hubiera contado sus experiencias tanto buenas como malas como inició cómo terminó este los proyectos cómo le fue en la cárcel incluso si ella yo siento yo que si ella realmente veía que se estaban peleando pues ella como una señora mayor una persona de edad aunque ella no le guste de que le digan así es la verdad es una señora ya mayor de edad entonces ella debió haber puesto un orden ahí ya saben que no peleen este es un este es un concurso es un juego no es para que se lo tomen a pecho entonces ella realmente no tomaba esa ese lugar al contrario creo que era la que más peleaba entonces a mí me caía pues mal verdad igual ni orca porque ellas traían como que como te digo o sea si grito yo soy el que mando si yo insulto yo soy el que ordeno y realmente pues yo pienso que eso no va eso eso es como ponerte yo yo siento yo que que ese proyecto de la casa de los famosos es para ir a a demostrar lo mejor de ti verdad a demostrar a tratar de convivir porque yo entiendo que eso es estar encerrado por tanto tiempo y con mucha gente ahí pues es muy difícil verdad pero también yo pienso que hay que tener prudencia verdad no no puedes insultar a alguien y al otro día ya hacer como que no pasó nada entonces yo siento yo que ahí está mal verdad porque a esta pobre muchacha la que ganó ivón montero le decían que la que 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 prostituta este que hipócrita que de bueno de todos los apodos habidos y por haber no que 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 mierda que asquerosa verdad entonces yo siento yo que que hay que tener un límite no para 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 hablar y más cuando estamos al frente de mucha gente no que toda la gente te ve toda la gente te escucha pienso yo que allí este ya tuvo mucha fuerza porque que te hagan bullying que te insulten incluso que hasta te quieran pegar porque no sé si se dieron cuenta en un vídeo este sale donde le quieren pegar donde la corralan en el baño le dicen se le ponen así en frente en la cara no entonces este pues ivón montero tuvo mucho mucha fuerza para ella este pues no caer en esas provocaciones sino ponerse el tú por tú porque yo siento que cualquier persona pudo haber reaccionado de de otra manera no o yo al menos yo en mi caso si alguien se me pone así le doy un trompón no sé algo le hago verdad para que no me insulte pero pues desgraciadamente esta esta muchacha este la insultaban hasta que sé que es hasta que se cansaron hablaban de ella pero mira dios es bien justo y es bien grande porque ella fue la que ganó se embolsó 200 mil dólares no sé cuánto ande en 200 mil como 4 millones de pesos imagínate que la cantidad entonces las arpías se quedaron hechas bolas hechas bolas como con el odio el rencor que sienten hacia ellas mismas y que ellas lo transmiten hacia los demás verdad pero bueno este se le hizo justicia se le hizo justicia hoy no voy a hablar de mí hoy voy a hablar de ivón montero realmente yo sí lo conocí a ella pero muy poco no no tampoco así como que la seguía y todo no y la verdad me caía bien me caía bien ella verdad porque no sé yo siento que si a ti a mí me insultan olvídate no sé qué haría yo en ese momento no sé pero alguna reacción debo de tener ella ni siquiera lloraba o sea ella simplemente le decía decía dios ayúdame y dame fuerza y todo verdad entonces las otras ya se sentían ganadoras la verdad lo que es ser boni lo que es la señorita laura daniela y new york a ellos creían que iban a ganar si o no pero el destino da muchas vueltas y por algo no quiso que ganar por algo entonces pues yo estoy contento aunque ese dinero no es mío pero me alegro me alegro porque este ella tuvo mucho valor para enfrentarse y ayer todos con una cara así como que hoy maldita ganaste pero a fin de cuentas este solamente dios sabe por qué pasan las cosas y yo pienso que ella sí merecía ganar la verdad porque todos tenemos errores todos todos este todos tenemos errores todos hemos hablado de otros este todos hemos sido agresivos todos hemos hecho algún algo malo verdad pero ella este pues es un ser humano como cualquier otro a fin de cuentas que bueno que ganó que bueno me da mucho gusto que se embolse ese dinero y que las otras víboras es disculpen que me exprese así de las pobres víboras porque ellas no hacen daño los animalitos las víboras ellas si tú la ves allí allí arrinconada o algo y tú no vas a molestarla ella no te hace nada ella se va a ir ella se va a esconder o si la ves colgada en un árbol ella a lo mejor ni te ve verdad pero obviamente le haces algo le haces algo y ella se te va a balanzar y te va a querer morder verdad es la reacción de todo ser vivo entonces esta muchacha pues qué buena verdad qué bueno que ganó porque yo siento que esa que esa ese es tú tienes que ir a demostrar lo mejor de ti a tratar de convivir con los demás a a tener tolerancias a los demás a las demás formas de pensar y no caer en provocaciones ni hablar de los demás verdad porque porque a lo mejor yo te cuento algo a ti y luego ya me enojo contigo y tú vas a ir a decir allá dijo esto esto y esto entonces esa persona me va a odiar y me va a reclamar y todo no es como tú es todo es como todo valga la la rebundancia pero pues qué bueno me da gusto qué bueno que se echó ese dinero y ojalá y que lo disfrute y que y que lo que sí me hubiera gustado es que le hubieran dado un viaje le hubieran dado un viaje para que ella pues se desestrese porque imagínate estar tres meses encerrado tres meses allí metido sin redes sociales sin ver lo que está pasando en el exterior y estar con un nido de personas que que te odian que no te quieren verdad que sí entonces pues bueno hasta hasta aquí mi vídeo es que aquí hay mosquitos vete entonces hasta aquí mi vídeo si no me conoces y es la primera vez que me ves te invito a que te suscribas a este canal toques la campanita y me sigas para platicar porque de repente hago agua en vivos y me gusta mucho platicar con la gente me gusta que me manden mensajes si los contesto si estoy al pendiente de lo que me mandan bueno el canal es pequeño es un canal pequeño yo lo sé pero me da mucho gusto que la gente se suscriba que la gente aquí platique conmigo y sobre todo que tenerlos aquí verdad para que me cuenten a ver qué andan haciendo verdad yo pues me vengo a a correr diariamente aquí al tangamanga a este parquecito me vengo todos los días porque ya me estoy pasando de kilos ya estoy muy gordo ya todo me duele entonces siento que es por el peso verdad pero pues bueno este y suscríbete no te brinques los los anuncios si tú crees que alguna no se te interesa pues órale este porque eso me ayuda me ayuda mucho para que me me vaya yo superando y pues porque tengo muchos planes verdad este bueno gracias cuídate mucho y aquí nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto